El Partido Popular será llamado en los próximos días a un acto de conciliación como resultado de la demanda presentada el pasado lunes por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por despido improcedente. Una demanda que fue interpuesta ante los Servicios de Mediación y Actos de Conciliación de Madrid, cuya gestión corresponde a la Administración Autonómica. Este es un trámite habitual en caso de despido. Pero ambas partes serán emplazadas a un acto de conciliación y a partir de ahí se abren tres posibilidades. Que el partido no comparezca, lo que supondría la remisión del asunto al juzgado de lo social correspondiente. Que se alcance un acuerdo dando por terminado así el conflicto. O que comparezca el PP y no haya acuerdo, lo que llevaría de nuevo a la jurisdicción ordinaria. Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha calificado la situación de disparate. Si, como parece, efectivamente estuvo hasta el 31 de enero de este año dado de alta y no ha mediado ningún tipo de acuerdo de cualquier naturaleza en relación con su situación laboral, pues la ley efectivamente le posibilita que pueda demandar. E incluso lo mismo puede ganar. Mientras, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reconocido este miércoles que lo que se ha sabido de la liquidación de Bárcenas les ha parecido a todos un poco sorprendente. Y mencionado las explicaciones dadas por la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Las explicaciones son un poco confusas, pero lo importante es dejar claro que el señor Bárcenas, a partir de un determinado momento, es apartado de la dirección del partido de la gestión y que no tiene ninguna responsabilidad. Por otro lado, funcionarios de la Seguridad Social han presentado ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra el Partido Popular por supuestas irregularidades en la relación laboral con el ex tesorero, puesto que la formación podría haber incurrido en fraude contra el orden social si se tiene en cuenta que, como explicó Carlos Floriano, pese a que la relación laboral quedó extinguida en el año 2010, la empresa siguió ingresando las cuotas a la Seguridad Social hasta finales del año 2012.